Y vamos a platicar con el señor gobernador del estado de Yucatán, don Mauricio Vila, quien se encuentra allá en el Foro Económico Mundial de Davos. Señor gobernador, esperamos tener buena comunicación con usted. Los saludo con mucho gusto desde México. Buenas tardes hasta Davos. Adelante, señor gobernador. Gracias, Oscar Mario. Un gusto por estar contigo y con todo tu auditorio. Oiga, pues qué bueno que fue usted. Usted no se entiende por qué la administración federal no envió un representante, pero bueno, usted está ahí participando y como parte de su agenda intervino en este foro abordando temas muy importantes, empezando porque es una gran oportunidad para promover esta ventaja comparativa y competitiva que tiene México frente a la mayoría de las naciones en el continente americano en este proceso de reubicación de muchas lejanas en otras partes del mundo que buscan instalarse en territorio nacional. Y usted pues hace especial énfasis en el nuevo desarrollo que está por venir y ojalá que así sea en el sureste de la República y que va a beneficiar a su estado que es Yucatán. Adelante, señor gobernador. Sí, Oscar Mario. Mira, llevo dos días aquí en Davos. Mañana me regreso tempranito a Yucatán porque el domingo es mi informe de gobierno. Pero la verdad es que una muy buena experiencia. La verdad es que aquí en Davos hemos tenido la oportunidad de escuchar a los empresarios más importantes del mundo, también presidentes de muchos países. Habemos una delegación aquí en Davos de tres gobernadores. Está la gobernadora Marina de Baja California, está el gobernador Durazo de Sonora. Nos estuvo acompañando el subsecretario de Relaciones Exteriores junto con la embajadora. Yo he tenido la oportunidad de estar en tres paneles. Yo creo que el más importante es el que tuvimos hoy en la mañana, que fue uno exclusivo para hablar de México y del momento que estamos viviendo y las posibilidades de seguir atrayendo empresas con el tema del NIR Shoring. Y bueno, pues aquí platicando un poquito de la infraestructura que se está realizando en Yucatán, como la ampliación del puerto de progreso, la construcción de dos centrales termoeléctricas, la ampliación del ducto de gas natural, el tema del Tren Maya, que también es un tren de carga que se conecta con el proyecto del Tren Transísmico. Y aquí también, pues en Davos, la oportunidad, tuve la oportunidad de estar platicando con empresas que están establecidas en Yucatán. Tú sabes, por ejemplo, para darte un ejemplo, ya se anunció una inversión muy importante de Heineken con una nueva planta en Yucatán. Hoy tuve la oportunidad de platicar con el CEO de Heineken sobre este tema. Y así hemos tenido la oportunidad de estar platicando también con empresas que están interesadas a México, que queremos llevarlas a Yucatán, otras que ya han tocado las puertas de Yucatán. Y bueno, pues la verdad es que una gran experiencia poder participar en este foro y pues la verdad es que también una gran ventana para promover, pues no solamente Yucatán, sino todo México. Señor gobernador, usted que nos consta, es un profesional y aparte muy activo como promotor de su estado. ¿Qué le dicen? ¿Cómo ven a México en este momento y su futuro, independientemente del clima político-electoral? Mira, te voy a decir algo. Con todos los empresarios que hemos platicado, la gran mayoría de ellos que tienen negocios en México les está yendo bien, están creciendo, están generando empleos. Nos platican también, pues que evidentemente en este tema del e-shoring, México tiene una posición estratégica, muchas empresas interesadas en venir. Obviamente sí externan algunos temas de preocupación, principalmente el tema de generación eléctrica, de energías limpias, en el tema de seguridad. Pero te puedo decir que en general el ambiente hacia México es muy bueno, mucho interés de conocer más de México, mucho interés de invertir en México y de las empresas que ya están establecidas, seguir creciendo. Entonces, ¿cree que vaya a ser un buen momento para nuestro país, independientemente de la incertidumbre política? Pues mira, un poco de lo que hemos platicado, cuando me han preguntado, oye, este es un año de elecciones, pues yo lo que he estado platicando aquí, y también escuché que lo digan otros compañeros gobernadores, pues es que aquí en México pues tenemos un órgano electoral que es fuerte, que es autónomo, creo que se ha demostrado así a lo largo de estos últimos años. Llevamos muchos años sin un conflicto electoral en México, las elecciones a pesar de la intensidad política o de las campañas, pues cuando terminan los resultados se aceptan. Y eso es algo pues que ya también el empresariado extranjero ya tiene en el radar, aunque muchas veces en México se genera mucho ruido electoral, pero al final los resultados son claros, los resultados se respetan, y eso genera pues mucha confianza en la democracia mexicana y por supuesto en el interés para poder invertir. Ahora que dice usted de respeto, pues ojalá que la próxima administración pues respete todas las condiciones que está ofreciendo para la llegada de tantas empresas extranjeras a territorio mexicano, ¿no? Sí, un poquito también la pregunta es, oye, y cómo ven ustedes lo que viene, me lo preguntan a mí en Yucatán, que va a haber una sucesión también en la Gornatura y a nivel nacional, y pues un poquito lo que nosotros hemos estado platicando es que creo que independientemente de las diferencias ideológicas, las dos principales candidatas a la presidencia de la República pues están haciendo planteamientos en favor de aprovechar esta gran oportunidad que tiene México, y bueno, pues nosotros lo que hemos estado diciendo es que como estados estamos poniendo de nuestra parte, estamos brindando certeza, pero que también estamos preparando a nuestro capital humano, a nuestro talento, para poder aprovechar estas oportunidades que vienen. Hoy, por ejemplo... Perdón, gobernador, deme tres minutos, porque tenemos que hacer una pausa y regreso con usted. Estoy platicando con don Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán, quien se encuentra allá en el Foro Económico Mundial de Davos. Bueno, regreso a platicar con don Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos, allá en Suiza. Señor gobernador, pues a manera de resumen, aborde el tema importantísimo para resaltar estas ventajas comparativas, competitivas que ofrece México frente a cualquier otro país del continente americano para esta reubicación de muchas que ya están llegando y otras que están por llegar y se antoja que puede ser un fenómeno importantísimo y que contribuya al impulso y crecimiento de la economía mexicana. Entonces, a manera de resumen, para abordar otro tema, gobernador, finalmente, ¿cuál es su percepción de lo que piensan todos estos empresarios que están ya con el firme propósito de mudarse a territorio mexicano? Mira, yo creo que la posición de México es buena, es muy fuerte, es favorable, se ve con buenos ojos las empresas que están instaladas en México, les está yendo bien, quieren crecer. Y bueno, pues evidentemente, este momento del nearshoring que estamos viviendo, pues es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar al máximo. Te comentaba antes del corte que algo que también nos han insistido mucho es en la preparación de capital humano, especialmente temas relacionados con tecnología. Aquí el tema más discutido es el tema de la inteligencia artificial, a dónde va a llegar la inteligencia artificial, qué tipo de valores, qué restricciones va a tener. Y bueno, yo creo que son temas que en México tenemos que empezar a entrarle a debatir. En Yucatán hemos avanzado bastante en este tipo de temas, ya tenemos carreras de inteligencia artificial, carreras de semiconductores, carreras de ciberseguridad. Estamos dando clases de robótica ya en las primarias y en las secundarias. Entonces, pues creo que son temas que hay que poner así en el radar porque son los temas que van a estar definiendo los empleos del futuro. Bueno, y otro tema, el de los manglares. Cuéntanos, señor gobernador. Bueno, pues también acá nos invitaron a estar en una ponencia en Yucatán. En la península de Yucatán está el 60% de los manglares de México. El manglar es una de las estrellas brillantes del medio ambiente. Son los que más CO2 absorben y hoy en este tema del cambio climático es muy importantísimo. Entonces, en Yucatán estamos iniciando un proyecto de restauración de 40 mil hectáreas de manglares. Es un proyecto que estamos haciendo junto con la iniciativa privada. Entonces, pues nos invitaron a participar a un tema específicamente de manglares. Estuvimos con gente de Brasil, con gente también de Asia, porque hay un esfuerzo mundial que se está haciendo para poder recuperar y restaurar este tipo de elementos importantísimos para el medio ambiente, como es el manglar. Para que tengas una idea, Oscar Mario, en los manglares de Yucatán tienen origen 440 especies de ave, 87 de ellas son aves migratorias, además de que se desarrollan actividades de pesca artesanal como pesca de pulpo o pesca y captura de caracol que aquí le conocemos como chivita. También los manglares son un refugio y un centro de reproducción de especies muy importantes como el tapir y el jaguar. Entonces, en ese sentido, la importancia del tema de restauración de manglares y mucho interés de la comunidad internacional para poder invertir en este tipo de restauración y calificar para los temas de los bonos de carbón azul que hoy son los más codiciados en el mundo. Señor gobernador, y su último informe este domingo allá en Mérida y pues debe estar muy satisfecho, lo digo objetivamente, deja usted al estado de Yucatán con un amplísimo reconocimiento local y nacional por las metas alcanzadas y que prometió durante su campaña en tantos proyectos y en tantos rubros con resultados muy importantes empezando por haber recuperado pues casi totalmente el ambiente de seguridad y proyectando a su estado como una de las magníficas opciones para nuevas inversiones. De hecho, pues hoy hay una encuesta que se publica en varios medios en donde usted es el gobernador que tiene la mayor aprobación entre entre todos, entre los ¿cuántos son? treinta y treinta y dos entre los treinta y dos del país Mauricio Vila sale con la calificación más alta. Señor gobernador. No, te agradezco Oscar Mario. Mira, esto es el reflejo del trabajo que estamos haciendo las y los yucatecos en Yucatán. Nos hemos unido, hemos hecho a un lado los temas políticos partidistas y pues los yucatecos están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante y como tú decías los resultados se están viendo. Para darte algunos datos muy rápidos, Yucatán el estado más seguro de todo el país. Hoy estaba en la ponencia y me decían oye gobernador pero pues qué tan qué tan seguro puede ser Yucatán si este si estamos hablando de México y yo les decía por ejemplo que la tasa de homicidios que existe en Yucatán es más baja que la de Francia y estamos al mismo nivel de Nueva Zelanda y de Finlandia. Esos son los niveles de seguridad con los que gozamos en Yucatán y bueno en los últimos dos, tres años hemos tenido mira por ejemplo Oscar Mario el año con mayor crecimiento económico en nuestra historia el año que más empleos hemos generado en nuestra historia el año con la mayor cantidad de inversión extranjera en nuestra historia el año más seguro de nuestra historia y el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia entonces pues hace falta mucho por hacer en el tema por ejemplo de desigualdad pero también estamos contentos porque esta llegada de inversiones se ha visto en una importante decrecimiento de la pobreza en Yucatán según los datos de Coneval en los últimos dos años sacamos de la pobreza a 236 mil yucatecos y el ingreso está avanzando te voy a dar dos datos ya para terminar el ingreso a nivel nacional creció 11% pero en Yucatán 17% quiere decir un 50% más y el salario de los más pobres de Yucatán creció 45% mientras que a nivel nacional creció 17% ¿qué quiere decir esto? que Yucatán se está desempeñando mejor que el promedio nacional lo cual nos da mucho gusto porque estamos avanzando en muchos rubros pero especialmente estamos disminuyendo la pobreza y la desigualdad económica bueno y se debe y eso usted lo sabe y pues se lo se lo se lo manifiestan todo el tiempo fueron que muchas ganas de trabajar bien mucha disciplina mucha transparencia pero también mucha honestidad en la forma de en cómo se canalizaron los recursos públicos en todos estos sectores que usted señala señor gobernador sí por supuesto mira la transparencia y la rendición de cuentas es algo fundamental parte pues de la buena calificación que tenemos como gobierno es porque la gente siente pues que sus impuestos están siendo bien ejercidos que están llegando a la gente que necesita y por supuesto que no hay cosas raras entonces estamos contentos no satisfechos nos quedan todavía nueve meses vamos a cerrar con todo pues porque Yucatán no merece y porque queremos desde Yucatán poner nuestro granito arena para que a México le vaya mejor cuénteme para concluir gracias gobernador tres puntos entre los más importantes que va a destacar el próximo domingo en su informe pues mira vamos a hablar un poquito del tema de abatimiento de la pobreza vamos a hablar mucho del tema de salud hoy en Yucatán estamos remodelando y ampliando 140 centros de salud estamos construyendo tres nuevos hospitales de la mano del gobierno federal pero especialmente queremos hablar de cómo estamos convirtiendo a Yucatán con una nueva frontera con la costa este de los Estados Unidos de las grandes oportunidades que tenemos de mejorar nuestra economía y abatir la pobreza trayendo empresas extranjeras que quieran aprovechar las ventajas competitivas que nos da Yucatán y el puerto de progreso mediante el cual a solamente 48 horas tenemos los principales puertos de Estados Unidos de la costa este entonces esos son tres temas fundamentales que vamos a estar abordando en el informe de gobierno y pues bueno y a seguir dando resultados y a seguir trabajando y perdón que insista pero es mucho capacidad preparación transparencia y honestidad señor gobernador pues yo le aprecio siempre mucho su tiempo y pues sabe que cuenta con el reconocimiento de locales y a nivel federal por esta magnífica labor durante sus seis años de gobierno no hombre al contrario es que armario muchas gracias por tu tiempo